¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. El día de hoy traigo un video súper interesante, pero bueno, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes por tercera vez en la semana. Así que si no han checado videos anteriores, corran a verlos porque todas las semanas he estado subiendo de 4 videos a la semana o más. Si se presentan como casos de que ya necesito sacarlos, los saco y pues es un video extra, ¿no? Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de algo muy raro que yo creo que ustedes ya se han dado cuenta, pero a lo mejor no le habían tomado como esa importancia o no les había llamado tanto la atención. Y pues vamos a estar hablando de esto. Así que pues como siempre les digo, acérquense su botana o su botella de agua o lo que sea que estén haciendo. Acomódense en su cama, acomodan la almohadita o su cojincito aquí para sentarse bien o en el baño, recárguense, no sé. Y vamos a ver de qué se trata todo este relajo de TikTok. Antes de empezar, pues les dejo mi TikTok. Aquí se los dejo. Casi todos los días subo TikToks por allá, así como chiditos. Ustedes ya saben, ¿no? O sea, si ya me siguen por allá, pues ya sabrán más o menos de qué subo. Entonces, aquí se los dejo. De este lado les voy a estar dejando mi Instagram. Ahí casi siempre es donde me mandan mensajes para decirme sus casos. Y casos de los que yo quieran... Perdón, que ustedes quieran que yo hable, como por ejemplo este de hoy. Y demás cosas de que las historias en tiempo real, de que si cosas ocurren con los videos, con los casos de los videos extras, por ahí se los pongo. Entonces síganme por allá. Y en la parte de aquí abajo, de aquí, de aquí, va a estar apareciendo mi Facebook. Todos los días subo memes de terror y pues así otro contenido pues de ese estilo. Y bueno, ahora sí. Vamos a ver de qué se trata este otro lado de TikTok. Muy bien, entonces, para las personas que usan TikTok, que yo creo que la mayoría usamos TikTok. Si no es para hacer TikTok, pues para verlos. Bueno, yo creo que la mayoría se ha topado con este tipo de videos y se dice que una vez que a ti te aparece este tipo de videos, ya no puedes regresar atrás. Y este tipo de videos les llaman el otro lado de YouTube. Ya que estás del otro lado de YouTube, ya que te están apareciendo videos. Porque acabo de mencionar que estos videos te aparecen en tu página de para ti, que esa página para ti es como los videos que te recomienda TikTok a ti. A pesar de que tú no buscaste nada que ver pues con ese estilo de contenido. Ya que te aparecen es que ya tipo ya estás como más de aquel otro lado que el del lado normal de TikTok. Ok, así que a este punto yo creo que tú más o menos ya vas sabiendo de qué les estoy hablando. Pero si no, pues bueno, el otro lado de TikTok se refiere a unos videos bien raros que tienen como un árbol. Yo no sé si le están rindiendo culto como a un árbol o algo así. Porque todos sus hashtags son de que hashtag tree, o sea árbol. Hashtag coming to the tree es como ven hacia el árbol. Y eso. Ahora, tienen ciertas características estos videos. Yo creo que ustedes ya los han visto. Sí me llegan como casos raros de repente, pero yo nunca había buscado como tal. Entonces, el algoritmo de TikTok pues más o menos te muestra lo que tú buscas o cosas así. Contenido parecido al que tú buscas. Y yo nunca había buscado eso de tree ni nada. Y me empezaron a salir. Entonces yo dije así como de que, ah, ok. Y de repente la gente me empezó a escribir, oye, es que me están saliendo unos videos. Que el árbol, ni sabe qué. Y yo dije, ok, entonces algo ahí está ocurriendo. El primer video que a mí me salió fue de una chava normal, ¿no? Pero ahora quiero que se fijen en esto. De todos modos se los voy a estar poniendo en pantalla. O sea, son puros perfiles que son como, vean. Coming to the tree to go. O sea, son un montón y todos son de lo mismo del árbol. Y que el árbol tienen un distintivo que es la edición que tiene en sus historias, en su TikTok, en sus fotos. Todos son la misma, como con los ojos súper saltones. La cara se les hace como de extraterrestre, quiero decir. O sea, como bien triangular aquí la cabeza y luego así. Los ojotes, una bocota. Y todos son como que al lado de un árbol. Ok, entonces quiero pensar como... No sé, que... Ahora sí, literal lo están diciendo de que ven hacia el árbol. Porque pues necesitan un árbol para sus videos. Ahora vamos a ver algunos para que se den cuenta más o menos. Y a ver si ustedes han visto contenido parecido. Así que adelante con estos diferentes videos. Ok, ya que vimos un poco, quiero darles las diferentes teorías que hay. Yo googleé y busqué en diferentes redes sociales, pero no hay mucho. O sea, como que todo esto apenas está surgiendo. Quiero pensar yo, o bueno, por lo menos para mí como que apenas está surgiendo. No sé si ustedes reconocen la canción, que no les voy a poder poner. Pero bueno, es una que canta Katniss en la película, creo que es la última de Juegos del Hambre. Es esa. Es esa canción y pues dice Coming. Es esa, si no vean Juegos del Hambre, bueno, es esa canción. Entonces muchos empezaron a decir, no, pues es que esta... Esta cosa, o sea, todo este rollo, es como parte, como tipo algo como de eso, como de Juegos del Hambre. Pero después empecé a ver otras opiniones, otros videos, o sea, como que otros comentarios. Y la gente explicaba que esta secta, suponiendo que sea una secta, pues básicamente te pide que para que tú como que seas parte de... Te pide ir a un árbol, ahora sí que pues colgarte del árbol y renacer en un ser perfecto que son ellos. Los... pues sí, todas las personas que están yendo hacia el árbol. Pero hay muchos comentarios también como que se comen a los bebés o a los niños o una cosa así. Por aquí les voy a poner algunas imágenes para que vean más o menos. Y de hecho hay muchas historias donde dice de que, ah, yo me iba a deshacer de ellos, pero mejor los uní al árbol y cosas así. Entonces pues todo esto tiene que ver con la misma cosa y todo este relajo que traen sobre el Coming to the Tree. Y cabe resaltar que el filtro que utilizan en estos TikToks no está en TikTok, entonces creo que utilizan una aplicación aparte para hacer ese cambio en su rostro. Porque les digo, no está dentro de TikTok. Y bueno, les digo, todo empieza desde la música, esa canción que aparece en los Juegos del Hambre. Que decía así, vienes al árbol y dicen que de ahí pues sí es el canto como de una secta y bla 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 bla. Y bueno, aparte les voy a poner unas imágenes aquí de cómo es como todos estos videos empiezan a escribir. Les digo, o sea, usan muchos emojis de que la boca, de que los ojos, de que los árboles, no sé qué. Todos escriben parecido y también escriben en todos los idiomas. O sea, no es algo como que simplemente se esté dando para los que hablan español. No, es de español, inglés, hasta otros idiomas, francés y demás. O sea, esto es como que mundial es un tren normal. Y pues bueno, todos tienen básicamente lo mismo. No sé si yo suba un video que pueda que, o sea, si quieren que haga yo eso para ver qué ocurre, puedo hacer un video así igual de que quiero ser parte del otro lado de YouTube, a ver si me contestan o algo así. Díganme en los comentarios o denle like a este video si quieren que haga ese experimento para ver qué es lo que ocurre. Yo personalmente no conozco a alguna persona que haya hecho un TikTok de ese estilo. Así como de que me quiero unir al árbol, a ver si alguien me mensajea o algo así. No sé, díganme en los comentarios si quieren que haga eso y pues se los traigo la siguiente semana. Pero les digo, está, está, o sea, si ven esto en la madrugada, así es así como... Por suerte estos videos me empezaron a salir por la tarde y no en la madrugada porque sí me hubiera perturbado un poco el sueño. Y por ejemplo, también me he fijado que personas que suben videos así como si yo salgo y me tomo un TikTok con estas palmeras que tengo enfrente, la gente empieza a ponerte que busca tu árbol, este, ven al árbol así y luego ya sacan los videos de que ya encontré mi árbol, como si, sí, ya encontré mi árbol perfecto y aquí hago esto y les digo, pues se ahorcan y renacen en una especie perfecta que son ellos todos los que comen to the tree. Obviamente esto puede ser como una broma o un trend en el que todos y cualquiera se pueda como que meter y ya. Esa es otra de las teorías, pero bueno, mucha gente está media friqueada por este tipo de videos y además por, les digo, el otro tinte que le ponen como que de los niños, como por ejemplo, es que muchos de que el niño es en el sótano y no sé qué, no sé qué, o sea, como que ese tipo de videos son los que sí están friqueando a la gente porque bueno, están de acuerdo que muchos sí entienden a lo mejor de que, pues es por trending o es alguna moda o es como de broma hasta cierto punto, pero pues sí se lo empiezan a creer o yo no sé si lo ven y digan ¡Ah, sí! Yo quiero ser parte de... ¡Ay, de todo! Créanme. Por más que uno diga de que no, no se lo van a creer, sí se la creen. Entonces, pues bueno, les voy a insertar más de los que más me perturbaron. Algunos, si les tengo que quitar el audio, se los tengo que quitar, ya saben, por copyright de aquí, de YouTube. Pero bueno, básicamente, si te están saliendo estos videos, ya no te van a dejar de salir. Y si tú los buscas, pues obviamente te van a empezar a salir. Pero si te salieron de la nada, se supone que ahora sí ya estás como más para allá del otro lado del YouTube que... Del YouTube, del TikTok que el lado normal, que son los trending normales y bla, bla, bla. De hecho, hasta esto ellos mismos se ponen el hashtag de el otro lado de TikTok. Otra cosa que quisiera agregar aquí es que mucha gente sí está como asustada genuinamente por estos TikToks. O sea, es que vean esto. Si está asustada y si les preocupa, por ejemplo, aquí ponen así de que estoy aterrada por lo que me está ocurriendo. Porque me están dando pesadillas con que estas personas me siguen con un árbol. Y las mismas personas que son parte del culto del tree le ponen así de que... Ah, no tengas miedo, el árbol es bueno y sabe qué. Entonces, bueno, sí será, no será. Es solo una burla. Es solo como un tren de TikTok. ¿Ustedes qué opinan de todo este rollo? La verdad es que sí les digo, si les sale esto en la madrugada, pues mejor sáltenselo porque... ¿Qué? Y bueno, fantasmitas, eso es todo por el extraño video del día de hoy. O sea, ¿qué está pasando en TikTok? No tengo la más remota idea. Pero no me sorprende que este tipo de cosas pasen porque ahora TikTok pues tiene mucha fuerza. Entonces, pues mucha gente está en TikTok más que nada ahorita en esta cuarentena. Pero bueno, ustedes cuéntenme sus experiencias en los comentarios. ¿Han visto estos videos? ¿Les han salido estos videos solos? ¿O ustedes los buscaron? ¿O cómo fue que dieron con estos videos si ya los habían visto? Y les digo, si no quieren verlos, pues mejor no los busquen porque les van a salir y salir y salir y salir. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que pues les haya ayudado un poquito con el misterio de esas. Son las diferentes teorías. Ojo, yo no digo que alguna de estas sea real. Todas pueden ser. Así que bueno, ustedes díganme qué más saben de esta secta. ¿Qué opinan de los filtros, de las canciones? Si se los encuentran a las 3 de la mañana, les quita el sueño. No sé, tú díganme en los comentarios. Yo les estoy leyendo y dándoles corazoncito. Los quiero mucho. Nos estamos viendo en el siguiente video. Recuerden que subo 4 videos a la semana. Así que no has visto los dos que subí anteriormente. Pues ve a verlos porque también están muy buenos. Yo hablo de Jonathan Galindo, de todo el rollo de Facebook y todo eso. Hablo de otro caso que hay en Instagram. Muy bueno también. Así que bueno, ahí se los dejo. Los quiero mucho. Nos estamos viendo en el siguiente video. Recuerden cuidarse bien, tomar agüita y vitamina C. Los quiero mucho. Besitos. Nos vemos al siguiente. Hello fantasmitas arbolitos. El día de hoy los saludos van para Naim Díaz. También para Graciela Solis Solis. Para Paola Flores. Para Adriana Servanstein. También para Félix Antonio. Y 6 comentarios que pusieron el emoji secreto que les di por Instagram. Los quiero mucho. Nos vemos al siguiente. ¡Suscríbete al canal!